hola queridos amigos saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar el bloque automático suspensión o hibernación en windows 10 windows 8 o windows 7 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno muchas personas no les funciona este paso que yo les voy a decir pero para los que aún no lo han hecho acá en el buscador de windows ya sea en windows 7 28 windows 10 vamos a escribir energía vamos a darle donde dice elegir un plan de energía entonces cuando le de allí vamos a darle donde dice elegir cuando se apaga pantalla entonces acá donde dice apagar la pantalla ponemos nunca y poner el equipo en estado suspensión vamos a darle nunca y le vamos a dar en guardar cambios cuando hayan hecho eso observan para ese problema se soluciona si no les funciona yo les recomiendo ir al buscador de windows y vamos a escribir cmd acá en la parte de arriba va a aparecer símbolo del sistema procedemos a darle clic derecho ejecutar como administrador luego le vamos a dar que sí y se nos va a abrir esta ventana en negro la cual estamos observando vamos a poner un comando que se llama power cfg punto exe barra espaciadora slash h barra espaciadora off este comando nos permite desactivar o apagar mejor dicho desactivar la suspensión el bloqueo automático o la invernación en cualquier windows le vamos a dar en enter y automáticamente tenemos que revisar la computadora y verán que el problema se soluciona en algunos casos para aquellos que no les sirven y tienen windows 10 solamente le damos inicio configuración luego le vamos a dar a la opción sistema y seleccionamos inicio apagado y suspensión acá vamos a seleccionar nunca y acá en suspender